Hola familia, esto es algo que sucedió hace varios días, pero algo tan tan importante de lo cual tenemos que hablar tú y yo, porque esto puede definir la estrategia económica que tú tengas en tu familia para el 2023 y lo más importante de todo, las oportunidades que tú puedes tomar. Por favor, quédate hasta el final para que entiendas qué fue lo que sucedió, qué es lo que están haciendo los grandes inversores y los grandes bancos y por lo tanto, qué es lo que tú y yo debemos hacer. Dice el gran inversionista, Rey Dalio, alguien con una riqueza de más de 50 billones de dólares estimada, además de ser el fundador del mayor fondo de inversiones administradas, Bridgewater Associates, dice por primera vez en prácticamente toda su vida como inversor que cash is not trash anymore, cash is king. O sea, el efectivo no es basura en lo absoluto para nada en este momento, el efectivo es el rey ahora. Y voy a explicarte por qué lo dijo, voy a explicarte qué están haciendo los demás administradores de fondos de inversiones, qué están haciendo los bancos, qué es lo que está haciendo Warren Buffett y por último, qué es lo que planeo hacer yo y lo que probablemente sea lo mejor que puedas hacer tú. Así que si este tipo de video te gusta, por favor regálame un like, me ayuda muchísimo y espero que le sirva. Rey Dalio cambia su opinión que ha tenido durante toda su carrera de inversionista de que el efectivo era una basura. Ahora, hace pocos días, cambió su opinión y dijo las circunstancias han cambiado y como buen inversor que me considero, tengo que cambiar mi opinión al respecto. Dice que el efectivo es el rey. Este es un hombre que ha tenido los mejores retornos de inversión de todos los administradores de fondos de inversiones en los últimos tiempos. Y dice que la situación económica ha cambiado y que por lo tanto su posición en cuanto a las inversiones también. Dice Rey Dalio, la Reserva Federal está para frenar la inflación aumentando la tasa federal y está reduciendo la hoja de balance. Por lo tanto, se ve caída grave de las acciones, caída grave de las criptomonedas. Mientras que los intereses de las cuentas de ahorro aumentan, además que la tasa del tesoro aumenta el interés que le paga a los inversores. Moraleja del asunto. Ahora mismo, según Rey Dalio, es muy, muy ventajoso evaluar la idea de ahorrar dinero o invertir dinero en las tasas del tesoro, dado que es una inversión relativamente segura en vez de tener dinero en acciones. Además de eso, hace un mes una encuesta por parte de Bank of America a diferentes fondos de inversiones determinó que los mejores inversores de este momento, con más de 600 billones de dólares en su totalidad, están en un récord desde el 9-11. O sea, desde luego del fenómeno de las torres gemelas, donde hubo un terror terrible en el mercado económico, están teniendo los ahorros más graves récord desde ese momento. O sea, los mayores inversores del país están teniendo las mayores reservas de dinero preparándose para lo que puede venir. Además de eso, Warren Buffett ha sido criticado por los últimos dos o tres años, por la impresión de dinero que se ha hecho, porque él estaba tratando de frenar la especulación en su compañía y por lo tanto tenía más de 100 billones de dólares aparcado que no invirtió. Y ha sido altamente criticado. Incluso tú y yo hemos hablado mal de él cuando estamos comiendo y tomando una cerveza con los amigos, porque ¿cómo es posible que este hombre con la cantidad de dinero que se ha impreso en los últimos tres años no haya invertido la cantidad de dinero que tiene ahorrada? ¿Por qué está haciendo eso? Y bueno, aquí está. ¿A cuánto nos gustaría con una bolsa de valores que ha caído 25% en lo que va de año? ¿A cuánto no nos gustaría tener más de 100 billones de dólares ahora en la mano para invertir y comprar las cosas baratas? Entonces, además de eso, los bancos a nivel general, los seis bancos más grandes de todo el país, que ya esto lo vimos hace unos días, los seis bancos más grandes de todo el país han aumentado sus reservas de emergencia. O sea, están previendo que los prestatarios comiencen a fallar en los pagos mensuales, haciendo que también se anuncie una recesión probablemente en los próximos seis meses que pueda poner el 2023, según la mayoría de los economistas, en una situación grave que muchas personas que hemos venido en los últimos años a los Estados Unidos no hemos experimentado. Dice, 2023, según la mayoría, va a ser un año terrible a nivel general. Y esto es lo importante que debemos evaluar. Hay un chiste por ahí que dice, la recesión es cuando tu vecino pierde el trabajo. La depresión es cuando tú pierdes el trabajo. Y yo me paso a veces de optimista o ignorante, como quieras verlo. Pero la razón por la cual yo me paso de optimista o ignorante es porque yo no paro de trabajar, yo no paro de tratar de tomar buenas decisiones, de invertir de la mejor manera posible, que ahora te voy a explicar cómo. Y lo más importante de todo, no especular. En los últimos dos años, tú has visto a la mayoría de tus amistades, a la mayoría de tus familiares, a la mayoría de las personas con las que te reúnen, comprar carros que no se podían permitir, coger vacaciones que no se podían permitir, hacer gastos que no se podían permitir, por el simple hecho de que estábamos en un proceso de impresión de dinero, de bajos intereses y de una economía que estaba siendo inflada por la Reserva Federal para mantener la flote, dado que la habían pausado por la cuarentena que se había dado a nivel global. Sin embargo, ahora tenemos que corregir eso que se hizo en los últimos tres años y es allí por lo cual estas grandes personalidades, los grandes inversores, los grandes bancos, Ray Dalio, Warren Buffett y todas estas personas están ahora ahorrando dinero. Y es porque el 2023 puede dar muy buenas oportunidades al que esté preparado, a pesar de que significa que muchas personas van a estar sufriendo. La pregunta es, ¿qué hago con mi dinero? Y si tú eres un simple mortal como yo, que está empezando desde abajo, Warren Buffett lo pone de una manera muy sencilla. No te compliques. Para el 99% de las personas, lo mejor que puedes hacer es simplemente comprar un fondo indexado que siga el S&P 500 y continuar por el resto de tu vida. Y eso no es un mal paso. Sin embargo, lo mejor que tú puedes hacer en este momento es tener un plan financiero. Y yo te tenía uno de 5, ahora es uno de 6, porque me parece que es importante que de mi parte salga esto como sexto paso, porque me parece que la mayoría de ustedes, si se lo proponen, pueden tomar partido. Entonces, teniendo en cuenta que el 2023 puede ser, según todas estas instituciones, un horrible año económico para la mayoría, pero muy buenas oportunidades para la minoría, caerán gravemente los precios de las casas. Y lo más probable es que los precios de las casas se corrijan, como les dije hace alrededor de tres meses. Sin embargo, el pago mensual va a continuar aumentando por la Reserva Federal, continuar aumentando las tasas para frenar la inflación. Pero apartando todo eso, porque absolutamente nadie sabe qué va a suceder, aquí van los 6 pasos que espero que te puedan servir. Paso número 1. Comienza a hablar en redes sociales y sobre todo en un canal de YouTube, que es lo que más retorno histórico tiene acerca de tu pasión o acerca de tu talento. Tú tienes una pasión o tú tienes un talento que a muchas personas le puede servir, que tú lo compartas. Por favor, Ale. Número 2. Ahorrar mil dólares lo más rápido posible. Número 3. Pagar todas tus deudas con el método de bola de nieve. Número 4. Ahorrarte 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Número 5. Abrir tu cuenta de retiro, Road by Ray, e invertir, como dice Warren Buffett. Y número 6. Si mal no recuerdo, no comprar la casa de tu sueño y menos en esta etapa que vamos a estar viviendo ahora, sino comprar una propiedad que genere ingresos. ¿Y a qué me refiero? Hay dos alternativas. Comprar una propiedad multifamiliar, duple, triple, cuádruple, donde vives en un apartamento, renta a los otros. O comprar una propiedad singular con estudio de renta. Cualquiera de las dos alternativas va a reducir tu gasto de vivienda haciendo que puedas ahorrar más, invertir más y dedicarle más tiempo a ese canal de YouTube que no solamente va a darte la posibilidad de hablar de tu pasión, de hablar de tu talento, pero lo más importante, llegar a más personas que lo necesitan. Si te gustó, por favor, te pido que me regales un like, me ayuda muchísimo y dime cuál es tu talento, cuál es tu pasión y si te anima a abrir un canal. Se les quiere, familia. Que tengan un bendecido día y de verdad que quisiera que ustedes abrieran su canal. Que tengan una feliz mañana. Bye, bye.